Tengo 80 años, madre de un preso político que ya está en los Estados Unidos de este país y vivo aquí y no me dejan vivir, me quitaron la casa de arriba y me pusieron una gente de arriba que no me dejan vivir me tiran mierda a basura, cocia o asucia cuando mis hijos salen no se pueden vivir aquí, yo pido ayuda al mundo porque con esta vejez que tengo no puedo vivir así en esta forma voy a la policía, me dicen que eso es una bobería, que eso no es nada porque ellos dicen que están puestos por la policía y pasarnos la vida imposible a nosotros yo les pido ayuda al mundo, que me saquen esa gente de arriba que se los lleven, yo no puedo vivir con ellos aquí, esa casa era mía por qué me la quitaron, por qué, yo quiero que me dejen vivir en paz yo no puedo más, pido ayuda, ayuda al mundo, que me ayuden que me quiten esa gente de arriba, que están puestos ahí por la policía para hacerme la vida imposible porque tengo un hijo que fue preso político por eso, por eso me lo hacen mira como me tienes el portal, mira, mira como tú me tienes el portal mío eso yo no lo puedo permitir en mi casa no, eso es todos los días, este chullero es todos los días hace años que te la quitaron, a ver, quítate ahí me la quitaron para dárselo a ustedes que no se la merezcan ay mira, mira me tiraste un poco de agua y tengo que siglos, a ver si ya no, me tiraste un poco de agua me lo tiró a ella y viva me lo tiré y tengo que siglos que me lo tiraron ma crees de un poco de agua y la tierra miraste todo el centro mi viva me tiraste mi viva tu hago me lo tiraste No viene a hablar.